Barucha Morató Elio Bienvenidos, ya comienza nuestra plataforma principal Elio 2019 Elio 2019 Elio 2019 Elio 2019 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. So, today I'm going to show you three different elements. I'm going to show you three different elements. So, hopefully we'll have eight models. So, let's invite our first model. I'm going to show you three different models. Because, if you want to do like this hairstyle, it takes like one hour. So, I want to show you more important models to inspire. Yeah? Yeah? Okay. Okay. And, I want to show you how to make this wave. Because, because I think it's not very good. And, everybody is asking this beautiful wave. Yeah? Okay? I want to show you how to make this wave. I want to show you how to make this wave. I'm doing位置 so good wavey hair. Es muy importante que tomemos en cuenta la medida de la, de Nasa. So, look, look at this. I am not, I am not doing... I'm not doing all the ruse, yeah? Estoy empezando desde la raíz. I'm going right here. Where did my foot start? Estoy empezando justo desde ahí a realizar las ondas. And I should pull very tight, very hard. Y recordemos que tenemos que mantener el cabello muy apretado. And you have to twist it. Otherwise it's not become a weight here. Y tenemos que dar este giro para crear esta onda en el mechón. No, it should be tight and very strong. Okay, before I start pulling I'm spraying very good all sides, okay? Very important also. It is all sides, very good. And then I'm pulling again like this, I'm going like this and where is it? My wavy hair started I started pulling, okay? Empiezo a ondular si ven que estoy empezando en la misma altura que la onda anterior. It's very important. So, I put some extension here because my hair is a little shorter. Yo utilicé extensiones porque su cabello es más corto. And that's why on the top here is a little shorter here. The band. Pueden ver que hay una parte en el cabello es muy corto es debido a las extensiones. I'm sorry. Lo siento. Lo siento. But, anyway, I want to, because our clients used to have like this hair, right? So, we need to get prepared for this kind of hair. Tenemos que estar preparados para este tipo de cabello. So, what we're going to do, I'm going to, I won't have to brush it any once on the left back. I need to get this on the roots. Lo que tengo que hacer es que no lo tengo que cepillar mucho, únicamente ni en la albaís o en las fronteras. So, I am, I am a little bit coming rushing, but not too big because you can't lose your weight in here. Cepillo, pero no muy profundo porque no queremos que la onda se pierda. Okay? And that's why you have to be careful. As you can see, it's right here that goes with waves. If I'm going to pull from here, it's not possible to adjust this wave. Si pueden ver que comience desde abajo, no va a ser posible que nosotros ajustemos las ondas ni empezamos desde el crecimiento. Okay? And the back, what I'm going to do, I'm going to be a little shy. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar brillo. Look at this. I just like it. Okay. And this hair, I'm going to do a little different way because I'm going to hide in. my shy hair. Lo voy a hacer un poco diferente con esta sección. Voy a aplicar brillo aquí. Because I want to put some hair on the back to make it more softer, to make it more sexy. Quiero hacer aquí una forma para hacerlo más suave más suave. So, and as you can see, it's possible to pull a little hair, right? Because shiny hair gives me more like softer hair. It's more easy to pull them. So, and that part, and then I'm going to brush it completely. Estoy cepillando a little bit. Okay. And after this, I'll continue. We don't need 2.6 hair to line it up. So, I'm trying to encroach all this short hair because we don't have to show this short hair if it goes one by one. It's not those like tippers that go together, right? Todos estos cabellos deben de ir juntos, no separados. Se tienen que ir adaptando la forma que tenemos debajo. Seguimos aplicando brillo sobre el cabello. So, and that's why you don't have to, you have to be careful because when you pull it, it's almost 10 to 5% important how you pull the hair. Tienen que ser super cuidadosos de cómo realizamos el rito que es lo más importante. If you pull it right way, si lo rizamos del lado derecho o en dirección derecha, then it's more easy to work with our hair. Es más fácil de trabajar por nuestro cabello. ¿OK? OK. Welcome, please. Our first marathon. Lo terminamos de la otra caminada. Yeah. Go to the next time, go to the next time. Yeah. The next one, please. Siguiente modelo, por favor. OK. If you want, we're going to take a top photo here. We're going to do that. Pueden tomar algunas fotos si quieren, chicos. OK. Here, I'm going to show you more details, OK? because I get prepared the most important part I live in. Aquí les voy a mostrar más detalles. Como pueden ver, ya está preparada la modelo, pero dejen la parte más importante para que todos ustedes puedan ver cómo lo realizan. So, what we're going to do with this part? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta parte o sección? OK. I'm using more shine. I'm using a lot of shine. ¿Por qué? Because I want this tapered here that you can see for a separate way here, OK? Porque como pueden ver, necesito que las secciones se muestren separadas. Yeah. So, the back side you can curl, curl. OK. What we've got to do now? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? So, here's the camera, right? Let's try it for a small camera. Voy a girar hacia la cámara para que todos ustedes puedan ver. OK. So, here's the camera, You can't see right? What is the camera? ¿Puedo? La cámara en la pantalla, por favor. So, what we're doing here to make the close the long hair to make the close the long hair. Not too much hair. There's nothing. Lower the school too much hair. No mucho cabello. OK. Before I start using it, I spray. Antes de empezar a trabajar con el cabello I'll use a spray. Because, why I need this? ¿Por qué necesito esto? Because, then, when you see, you can have a lot of this that tiny hair on the ribs, right? Porque cuando hacemos el cabello pueden ver que a veces pueden salir estos cabellos muy pequeños. And that's why when I do a different hairspray and this, then, I'm going to have a little short hair to last. You know what I mean? I don't have a lot of like this tiny dirty hair. Lo que hace es aplicar spray, hace crepe para sacar todos estos cabellos pequeños de las secciones. Lo permitan trabajar. I'm going to split for two secciones. Voy a hacer dos secciones aquí. OK. Then, I'm going to brush all this hair and then, I'm going to use a lot of that shine spray. Look at shine spray. And I brush all the different you can use any shine spray. OK. And then, I open this open, open it like this and I'm pulling like this to do it gently. y después abro las secciones muy gentilmente. For example, I'm trying to pull all this hair, Muy gentil. See this? And then, I'm going to fix hair right here y después voy a colocar mi dedo en esta parte y utilizo una horquilla. With both of them and when my two hand is free, I can fix put a bit more y aplico más brillo aquí. OK. I can fix more this bias because when you pull it hair, when you pull it it's different to do it. OK. When you two hand small green it's more easier than that. Me gusta aplicar mucho producto porque así puedo separar bien las secciones. Look at this. My mission now, the one thing that I need to do now, I can remove this homicid. OK. And that's why I need to pull this hair, all this hair, like this. Again, let's make more shine, spray. And then look, I'm rushing and I'm coming very good, right? Peino esa sección y después I'm pulling this side lo jalo hacia atrás y lo abro. Ah, you don't see this. OK, one more time. OK. One more time. Lo va a repetir para que todos lo puedan ver en pantalla. OK, here, I pull this hair like I'm closing this one and I'm twisting this hair and I'm twisting this hair more hair like this. Y empiezo a ganar otras secciones. La cámara, por favor. And right here, I'm going to pull my bob, OK? Y ahí pongo mi horquilla al final de la opción. I'm sorry, no, I'm going to just pick because here I don't need to put all the things because I don't need too much sticks, too much hold. Then same hair. I'm going like this and this line, if you can see, I need to close this line, OK? Like this. Nuevamente necesito peinar de esta manera. OK, I'm trying to close this line also, and then look, I'm doing like this. I twist it like this, and I spray it gently inside and outside. OK, and then I'm pulling my head and y después pongo mi horquilla. And if I still that, I want to make more liners, and more deep liners, beautiful liners. And then I can put like this penis, like long penis there. Like this long penis here. And then it is easy. This looks like a little brady but it's not brady yet. se ve como un panecito, no? Pero no es un pan. But and that's why I'm saying that it's breading technique because it's almost like breading but I'm working separately and this is more fluid. breading inside of course yeah. Be careful to be scared if you don't punch too scared. Tengamos cuidado con esa sección con la que no estamos trabajando. Trabajando okay. Okay and then again I'm trying to put I'm trying to make more deep line and that's why I'm trying to put this penis bone penis then it will be more nice. Okay okay and then as you can see it goes first one straight take one like this third fourth okay almost done guys okay put your hands out who tries to do the hairstyle that I was showing on my cultural media okay I know that you do better but good thank you but yeah okay and then last hair again I'm doing like this it's called opening technique right yeah and then I take this again like this and finito yeah y terminado not finito I mean this part is finito okay what's next so what we're trying to make we're strong we're casual style yeah queremos hacer un peinado muy suave casual muy suave and that's why I'm trying to make it jazgo and loose okay and again I'm taking this hair and trying to open it 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 and it okay I put like this and we put like this yeah okay look at this and now the hairs okay if this very short hair would just cut no time to hide no hay tiempo para esconder lo mejor lo cort she's okay sorry she don't mind yeah no le importa la modelo okay and then of course we just try to work with very good hair if the hair is not very short and damaged especially with and 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 where it damaged sometimes okay what we need to do we don't have to work example okay try to hide it try to travel it here what we do with the hair we try to esconder it okay so we use a little shine again look at this and I'm teasing the roots why we need to tease the roots because because I'm giving a direction okay if we give good direction because when you give good direction and then it will hold the direction okay almost almost done we like it when i was in mexican season it was so loud and i was waiting to see loud people when i was in mexico the people were super excited there was a lot of good friends and they said it's surprising that people are not so animated what happened guys ¡Gracias! 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 ¡Ya se va acercando! ¡Ya se va acercando la emoción! ¡Ok! ¡And I'm using Wet Shine At, Wet Spray! ¡Wed Spray! ¡Estoy usando spray húmedo para dar seguridad! ¡It's all better! ¡Le da una mayor fijación! ¡And past! It's Wait a minute, I want to show some And past! It's very good To give This more cool texture Yeah En el proyecto me lo va a dar Una mayor fijación Yeah And it gives all three textures So I'm trying to... Y da una textura mucho más limpia So I'm putting this Like this Voy a colombiar estos accesorios de esta manera Ok So I hope you like it ¡Espero que les haya gustado! Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ! ¡Guau! ¡Nice! ¡Gracias! En esta ocasión tenemos un fleco aquí y en la vida real, seguramente hay clientes que llegan así con ustedes. Some people ask me, like, what we need to do if we have a short time or something like this. A veces la gente me pregunta, ¿qué puedo hacer si tengo un fleco? So, we don't have to do anything with the short time. So, we need to do it with short time, ¿ok? So, I'm going to show you what it's interesting and what it's all about because it's really fast. Les voy a mostrar algo muy interesante. And I saw it. Me encantó el color. We need really healthy. Okay, keep your hair back, ¿ok? Keep up from this side. Yeah, thank you. So, we need to work with really good in here. Tenemos que trabajar con un cabello muy limpio. And we need to brush all this hair down. What is, ¿ok? Y tenemos que cepillar muy bien el cabello hacia abajo. And also, I'm going to use hair to shine straight. Normalmente voy a usar spray de brillo sobre el cabello. Because I need all this hair to be easily separated from food. Porque quiero ver que este cabello se separe muy fácilmente. What's next? We brush all this hair down, ¿ok? Que sigue, cepillamos todo el cabello hacia abajo. Look at this. So, I think... Vean esto, por favor. Tomo esta sección. Little sections. Quite easy. Okay, let's do three sections. Voy a hacer tres secciones. One, ready, ¿ok? One, two. Voy a hacer con una trenza. And now, I'm not going to thread again this hair. I'm putting new hair. Okay. And again. I'm putting new hair. Yeah, we need to thread all this hair all the one time. Tenemos que prender todo este cabello solo una vez. So, we need to brush all this hair. We need to pump all this hair. Tenemos que cepillar muy bien cada sección. What is it, okay? Right there. We need to pump all this hair. What is it? Meilamos muy bien las secciones. So, we don't work with the back. Okay, we leave the back. Okay. Recuerden que dejamos el freco. No trabajamos con esa sección. Get back. Get back. And we think like this. And we try to brush all this hair down again. Nuevamente cepillamos hacia abajo. We take again this hair. Short hair, believe it. Dejamos el cabello corto de fuera. Y cada vez estoy agregando una nueva sección, como pueden ver. Y cada vez estoy agregando una nueva sección, como pueden ver. Y cada vez tomar una nueva sección, esto es súper importante. Y tenemos que cepillar toda la sección. Y no se mueven mucho, ni a la derecha, ni a la izquierda. No mantienen ricos. Y no se mueven mucho, ni a la derecha, ni a la izquierda. No mantienen ricos. Tienen que ser muy ricos, okay? Okay, paso. Okay, listo. Now use the muscle. Así es, paramos. Okay, and what we're going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? I'm going to take this hair only like this. Can I do it like this yet? Voy a sostener este cabello hacia atrás y lo voy a dejar ahí un momento. I use, one more time, all this shine spray. Nuevamente aplinkamos spray de brillo. I brush all the ends, okay? Cepillo todos hasta el final. And now, because I brush it. Y ahora, porque lo cepillé. And my hair, easily push. El cabello sale muy fácilmente. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pueden ver? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes subir al cabrón? ¿Puedo subir al cabrón? ¿Pu a poco? Okay. Yeah, like this. Thank you. Yeah, perfect. Y separamos las secciones con las horquillas. Y necesitamos hacer S line. Necesitamos hacer curvas que no sean rectas, por favor, como si fueran una S. Y empezamos a cerrar cada sección que cerramos previamente. Ok? Ok? And we spray very gently. Don't spray too much. Y activamos el spray gentilmente, por favor. No? 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 El problema es que se mezclaron esas secciones. Y que hay que ver que tiene que volver a la sección. Y que hay que ver que tiene que volver a la sección. Hay que ver que tiene que hacer todo muy gentil, aplicar el spray, limpiar y limpiarlo. Wow! Wow! Beautiful! Muy bonito, no? Si! Thank you very much! Gracias, gracias a todos! I'm sorry. Lo siento. But it's beautiful, what's getting a face? Pero es super bonito, que les puedo decir? So we tried to do it again, try to do it. Trato de calar nuevamente una sección. Okay, for the genitals. Muy gentil. I will dry all this hair. Yo cheque previamente todo este cabello y su work. Not exactly me. We have really good cover, please. No, no lo agradezco. Yo realmente tuvimos un ayudante. Muy gentil. Vamos a seguir. Part del equipo de la memo. Memo! Yeah! So, and we did, we did here, we did here, we did move, uh, straight to, uh, to, uh, how do they call this? We'll dry. So we got all the short hair, okay? Y secamos muy bien para mover todos estos cabellos cortos, precisamente peinado. Okay, almost done Dinole. Ya하기 están listos estos elementos despeinados. Okay. And then? So, almost done Dinole, okay? Just do it. Ya casi terminamos esto, vean esta belleza. Okay. What we're gonna do next? What we're gonna do now? Okay, what's going to do now? que vamos a hacer esta tensión de aquí abajo tenemos que quitar muy lentamente estas horquillas lo dejamos y lo peinamos muy lindos y luego vamos a trabajar con esta sección y luego vamos a hacer esto lo que quiero mostrar aquí vamos a hacer esto y lo revisamos de esta manera hasta el final y después lo que vamos a hacer y lo abrimos nuevamente la sección muy gentilmente y ahora voy a dividir esta sección en dos partes y en otro lado y en otro lado y en otro lado y en otro lado Es muy importante que vamos en la dirección de esto. So, we need direction like this. Y vieron cómo se parecen las dos secciones. Y luego, I am. Veniendo desde la raíz a sostener. Y estoy abriendo muy bien esta sección. Y estamos separando el cabello. Ok, very good. As you can see, it's not too much hair. Ok, it's not too much hair. You don't have to push the hair. You have to slide. No hay mucho cabello. No tenemos que apretar el cabello. Tenemos que deslizar. Ser muy gentil cuando realizamos esto. Otherwise, it can stick to your fingers, right? Si no, se pueden picar los dedos. So, we take this like this. Tomamos esta sección y la giramos de esta manera. Ok. 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 We take like this. Colocamos la barquilla. Y las puntas, las puntas las llevamos hacia abajo. Ok. And the other side, we do it the same thing. Look at this. Ahora vamos a hacer la misma con la siguiente sección. Así es que todos atentos. So, at the first, I'm teasing. It's very important to keep this, where it's small. And then I'm opening a bit. Y nuevamente estoy abriendo el cabello. So, I love actually this kind of red black, white hair, because it shows the hair's palette. Y me encantan este tipo de colores, porque se ve que les doces muy bien el peinado por la luz que entra. wow 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 ok, look at it, nice vean esto, que padre, no? ¿sí como chom es esto? ok, no, 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 no no, 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 no ok, no, 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 no ok, 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 ok ok, 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 ok Y nuevamente, muy gentil. Y nuevamente, muy gentil. Y nuevamente, muy gentil. Y coloco la horquilla. Y I'm pushing. Ok. Again, I take all this here and I'm pulling all this in one place. Y nuevamente, llevo las puntas todas hacia un mismo lugar con una horquilla. Y despues tomo este cabello. Y despues tomo este cabello. We need to now brush and then open a little wipe. Y nuevamente tomamos este cabello, lo cepillamos muy bien y lo abrimos muy ancho. Ok, we need to get all this in the top. Voy a agitar todas estas horquillas. As you can see, it takes you like around 10 minutes to do this jab. Y pueden ver cuando me toma como 10 minutos de agitar este peinado. But it's very important to get your jab all this. Ok, we put the fin like this. Ponemos el fin de esta manera. Like this. And we put a look. Just like this here. Ok, todos vieron. And after this. Y despues de esto. Ok, let's do some accessories here. I don't see any chairs here. Ok, good. You can put this on. Voy a colocar un ultimo accesorio. No more. Ok. And after this. One more time. We can clean up all this hair. Y despues podemos limpiar todos los cabellos, arreglarlos. And now, I think a little bit more. And there you first. Y estoy aplicando más de spray. Wow, beautiful. Que bonito. Peinado. Peinado. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias a todos, estos son los elementos que les quería mostrar el día de hoy. Espero que hayan visto algo y que hayan aprendido algo también. I hope to see you guys tomorrow. Espero verlos algunas veces en la clase que vamos a tener el día de mañana. Porque, claro, mañana lo vamos a ver a detalle. Ok, now we'll have a little show. Enjoy, guys. Ahora vamos a ver, a little show, a little bit. Muchas gracias. Dicen. Sofía. Dicen. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!